Dentro de los contenidos de esta tercera semana o tercera sesión, vamos a plantear el planeamiento de recursos humanos como una herramienta básica de inicio de toda gestión de recursos humanos. Vamos a discutir el papel de la función de recursos humanos, de la gerencia de recursos humanos en la formulación de la estrategia, en esta realidad de talento humano que estamos desarrollando. Vamos a explicar las habilidades específicas que necesitan los profesionales de recursos humanos. Vamos a definir y explicar el papel de recursos humanos en la reducción de personal, que es un capítulo muy interesante. Vamos también a ilustrar y discutir un modelo de negocio y cómo la idea de modelo de negocio trabaja con recursos humanos o el talento humano. Vamos a explicar cómo elaborar estrategias para las decisiones sobre la competencia. Vamos a discutir cómo una compañía determina sus metas, todo con metodología. Y finalmente vamos a ilustrar y discutir una declaración de misión de talento humano o recursos humanos. El participante en el marco de los temas tratados en la sesión será capaz de analizar y establecer un modelo de gestión de recursos humanos para el logro de las estrategias de la empresa y pueda desarrollar muy bien y de cerca con la operación, qué es lo que es relevante para que esa estrategia tenga consideración en el tiempo y crecimiento sostenido a la operación y a la gestión de recursos humanos que lo está proveyendo. El papel de la función de la gerencia de recursos humanos o talento humano en la formulación de la estrategia obedece a desarrollar variables que van a hacer que hagan consistencia y que se ha desarrollado a partir de investigación. Este papel es un papel del IES y establece que la coherencia con el entorno, con las características internas de la empresa, con la estrategia del negocio, la consistencia interna de las políticas de recursos humanos entre sí, la gestión adecuada de la implantación, el rol estratégico de recursos humanos y las competencias de los profesionales de la función, finalmente el seguimiento, adaptación y mejora continua de todo el sistema que se está planteando, establecen variables fundamentales para la función de la estrategia de recursos humanos en una organización. En pocas palabras, un planeamiento de recursos humanos debe considerar estas variables para establecer su desarrollo. Cuando establecemos la coherencia con el entorno externo, por ejemplo, establecemos cómo es que las otras empresas de la industria están desarrollando políticas que impactan en la forma de gestión de sus trabajadores. Por ejemplo, muchas empresas call center están desarrollando el teletrabajo como una práctica para que puedan gestionar personas en base al objetivo marcado en la empresa. Y este teletrabajo es una forma distinta a desarrollar el trabajo natural que hace cualquier colaborador. Para empezar, no gasta tiempo en transportarse hacia la empresa. Todo el trabajo que realiza lo puede segmentar en tiempos en una plataforma y trabaja bajo objetivos. Dos o tres veces a la semana se acerca a la empresa a dar su informe o a coordinar actividades. Finalmente, esta persona está siempre en su casa desarrollando trabajo y seguimiento. Tiene un supervisor que se encarga de revisar todo lo que hace y tiene la comodidad de estar en confianza. Ese sentido de la confianza y estar en su morada le permite al trabajador tener cierta retribución y forma de agradecimiento y alto desempeño respecto a su empleador. Cuando hablamos de coherencia con las características internas de la compañía, hablamos por ejemplo de las empresas mecanicistas y las empresas orgánicas. Las empresas mecanicistas como las industrias duras que pueden ser la minería o los sectores extractivos de la economía, tienen trabajos atípicos en su forma de cómo desarrollar labores. Entonces, cuando nosotros tenemos un trabajador nuevo que ha trabajado siempre, por ejemplo, en la industria del turismo, en la cual el trabajador que genere el valor facturable debe tener todo un sentido de satisfacción para transmitírsela a su cliente, se encuentra en estas empresas que son empresas más duras. Lo que le queda es adaptarse a revisar las características internas de cómo se genera el trabajo en la organización. Entonces, es mucho revisar también con qué eficacia nosotros vamos a identificar si ese trabajador nuevo de repente viene a trabajar al área de recursos humanos o viene a trabajar a cualquier otra área. La forma, esa microcultura que debe generar, de repente no la tiene, pero tiene la predisposición a adaptarse y ser flexible en estas nuevas realidades, finalmente lo hace. Y ese lo hace es la manera como nosotros vamos a medir la coherencia con las características internas que tienen las personas que llegan a trabajar a la empresa. Ahora, ese sistema ideal que nos plantea Sánchez y Ruth tiene que ser siempre revisado en qué es lo ideal según la industria y el tipo de empresa y el tamaño de empresa para poder analizar bien esa coherencia. Y en la coherencia con la estrategia del negocio, el trabajo es mucho más fino, porque la forma como recursos humanos plantea su estrategia tiene que ver con la estrategia del negocio y el momento que está pasando el negocio en un momento o en una situación o en una radiografía de tiempo. Entonces, por ejemplo, tenemos empresas que están en rojo, sin embargo, recursos humanos, sabiendo que la empresa está en rojo, aprueba bonos de fin de año para sus gerentes o sus directores y de estos bonos se enteran los trabajadores. Entonces, la manera como llega esa información a los trabajadores, que no está bien, porque finalmente debería haber un sentido de hermetismo, lo único que hacen es decir, bueno, en la estrategia empresarial que estamos abordando, que es una estrategia a costos o a diferenciación, estamos mal. Sin embargo, no hay coherencia de parte de los que están gobernando personas para establecer esas retribuciones. Porque si bien estamos mal y no se están pagando utilidades, porque estamos mal, estamos en rojo, si están asegurándole bonos a las altas gerencias, a algunas. Entonces, esas incoherencias van mellando el trabajo de la coherencia con la estrategia del negocio y que debemos de cuidar. Si se quiere competir por calidad, en principio necesitaremos políticas que favorezcan esta calidad. Si queremos competir por costos, necesitamos políticas que establezcan e impacten en este tipo de trabajos. Y esa política de remuneraciones, por ejemplo, sería la política que hace al funcionario o al gerente de talento humano o de recursos humanos decir, un momento, por favor, consideremos que el estado en el cual estamos trabajando y los resultados que tenemos, tiene estos resultados, por lo cual debemos de tener mucho cuidado al establecer ese pago de bonos. Cuando hablamos de la consistencia interna de las políticas de recursos humanos, hablamos de que este sistema debe conversar completamente. Por ejemplo, tenemos nosotros claro que el reclutamiento y la selección de personales es sumamente importante en una industria de la construcción. Por ejemplo, sin embargo, cuando uno hace este trabajo y lo tiene sistematizado y metodológicamente correcto, se da cuenta de que el perfil del trabajador, el actual perfil del trabajador que está ingresando a la organización no conversa con el descriptivo de puesto, o sea, no lo llena al 100% en base a lo que se tiene. Pero profesor, ¿por qué debería llenarlo? Oye, ¿debería estar al 100%? No, 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 que esté un porcentaje, y está bien, un gran porcentaje, y está bien, a un 80% en lo que compete a principalmente funciones y experiencia y de repente a características que, bueno, que sean salvables, ¿no? Algunas que sí son muy, muy necesarias ni hablar. Sin embargo, cuando esto sucede y se identifica en reclutamiento y selección, la consistencia interna de las políticas de recursos humanos nos hace ver de que esta información debe pasar al área de capacitación y desarrollo, dependiendo a qué puesto está direccionada esa persona. Por lo tanto, cuando entra al área de capacitación y desarrollo, ese trabajador va a desarrollar un plan que el área de capacitación le haga para cubrir ese gap diferencial entre su perfil y el puesto al cual está ingresando. La gestión adecuada de la implantación es una competencia necesaria que tiene que desarrollar recursos humanos en el sentido de hacer gestión de cambio de sus políticas en su organización. ¿Cómo lo va a hacer? La estrategia y los criterios para poder desarrollar esas políticas en la línea. Acuérdense ustedes de la lectura de línea y staff. Recursos humanos es staff y tiene que implementar mediante la línea, su palanca brásica, su palanca brásica es la línea operativa de supervisión para que la implantación de políticas sea coherente. Para ello, hay que considerar siempre la cultura y el estilo de dirección de la organización, las políticas informales que se tienen y que están de alguna forma vigentes en la empresa y la aceptación o resistencia de estas políticas, las políticas no necesariamente de todo el personal, principalmente de la alta gerencia. Como la normalización es parte de la alta gerencia para que la alta gerencia apoye a todo el desarrollo de cambio que recursos humanos está proponiendo. Respecto al rol del departamento de recursos humanos, podemos acordarnos de los cuatro roles que Ulrich nos marca de pauta. Este punto, si uno hiciese un canvas del rol del departamento de recursos humanos y uno tuviese que mirar a los socios estratégicos, pues si el gerente general o el director general no le da el rol estratégico al gerente de recursos humanos, va a haber problemas porque el gerente de recursos humanos quiere ser estratégico o gestor de cambios, pero el gerente general le está dando un rol de técnico administrativo al área me refiero y que simplemente cumpla con todo lo que se genera en planillas y en seguros y en temas básicos de administración de personal. En este planeamiento de recursos humanos también es necesario entender cuáles son las competencias necesarias del profesional de recursos humanos, pues resulta que nosotros queremos hacer un montón de cosas, yo como gerente de recursos humanos quizá, pero las personas que están trabajando dentro de la organización, pues carecen de competencias necesarias para poder desarrollar lo que yo quiero que se hagan. ¿Por qué? Porque estas competencias técnicas sobre comportamientos, principalmente en las técnicas, implican pues que contengan más filtros acerca de conocimientos, de metodología, de formas nuevas de trabajo, de implementación, de formas de técnicas innovativas, porque tenemos nosotros impacto en la organización. Entonces, cuando se carece de estas competencias, yo puedo tener muy claro el qué, pero tengo problemas para desarrollar el cómo lo voy a hacer. Entonces, no interesa las características que deba tener el profesional de recursos humanos, me refiero a esta parte que estamos desarrollando, sino que esas características, hablando en genérico, no necesariamente son para todos iguales, a eso me refiero cuando digo que no interesa, sino que mirar bien esas características, cómo es que van a impactar en el negocio o en las características propias del negocio. Finalmente, vamos a desarrollar el seguimiento, la adaptación y la mejora continua. Entonces, nosotros debemos tener claro que en recursos humanos el trabajo que se hace con las personas no es un trabajo de control, es un trabajo de acompañamiento. ¿Cómo vamos a acompañar al trabajo de personas para que en la empresa puedan desarrollar mejores eficacias y eficiencias y que el trabajador tenga un sentido de mejora continua y adaptabilidad en los desempeños que desarrolle? Y al hacer esto, nosotros debemos considerar que nosotros tenemos impacto también en los ingresos de la empresa. No solamente tenemos impacto en los costos de la organización cuando racionalizamos o optimizamos. Tenemos impacto en los ingresos de la organización si nosotros generamos programas de innovación que ayuden a que los colaboradores de la línea o el core desarrollen nuevas formas de ingresos. Podría ser en ensayo error, pero finalmente serán ingresos que van a depender de todos los programas de innovación que nosotros estamos implementando y de la apertura que la línea, en el sentido de que los gerentes o directores apoyen a que esto se desarrolle así. Cuando hablamos de las competencias que deben tener los profesionales de recursos humanos esta investigación me gusta en el sentido de que categoriza las competencias y por ejemplo nos habla de competencias personales transferibles nos habla de competencias técnicas o profesionales y nos habla de competencias de gestión y nos habla de competencias sociales cuando nos habla de competencias de gestión nosotros podemos identificar el liderazgo el pensamiento crítico la gestión de procesos la orientación al cliente y la gestión de cambio estas competencias de gestión son las que van a mover el resto de competencias porque tú puedes tener una gran capacidad de comunicación si hablamos de competencias personales transferibles incluso ejemplares para el grupo de trabajo o sea línea o mismos compañeros de staff puedes tener mucha predisposición al trabajo de equipo orientación al logro a la toma de decisiones la capacidad de negociador y el aprendizaje continuo si estas competencias personales transferibles no tienen una buena frontera de conocimiento en lo que son competencias de gestión se hacen débiles de igual manera las competencias técnicas o profesionales el manejo de prácticas de talento humano el conocimiento del negocio la gestión cultural eso de acá pues es bastante informativo y está bien ¿si? sin las competencias de gestión estas competencias técnicas pierden fuerza y de igual manera las competencias sociales la sensibilización social la capacidad de interrelación la flexibilización el autocontrol si uno no tiene claras las competencias de gestión esas competencias tampoco tienen esa consistencia que se necesita las competencias de esta categoría de competencias que van a hacer fuerte el trabajo del profesional de recursos humanos son las competencias de gestión el pensamiento estratégico la gestión de procesos la orientación al cliente la gestión del cambio y el liderazgo cuando nosotros hablamos de el papel de recursos humanos en la reducción de personal hablamos de un proceso analizado y planeado porque cuando el proceso es reactivo nosotros tendríamos que analizar si es una falta grave entonces hacemos el proceso básico de despido y si no es una falta grave pues podríamos caer en despidos arbitrarios que tienen otra metodología sin embargo acá no vamos a conversar de lo técnico que ya se hablará en su momento vamos a conversar de la desvinculación espontánea que se genera en términos de rotación de personal y políticas de retención me refiero a que la política de retención va a hacer que esta rotación disminuya vamos a conversar del absentismo por causas terceras y ahí también conversaríamos de revisión de causas y moda o frecuencia de aparición de casos similares y las políticas de retención para también impactar en este absentismo y si hablamos de ceses colectivos bueno ahí habría que revisar la norma de ceses colectivos para minimizar los daños mutuos entre el trabajador y el empleador pero cuando uno quiere definir cuál es el papel en una reducción de personal nosotros debemos tener clara una postura respecto a cómo se está dando o para qué se está dando esta desvinculación o salida del personal y si es planeada este va a tener pues un sentido bastante óptimo en los resultados que se logre pero si es reactivo y simplemente cuando suceda se toma decisiones vamos a quedar como improvisados y esa no es la idea de un proceso de gestión de talento humano o desarrollo de talento humano que es lo que queremos desarrollar ante esta rotación nosotros tenemos la retención de empleados para qué se hace la retención de empleados las políticas de retención de empleados y debe entenderse que principalmente en esos procesos críticos se debe aplicar a los empleados estratégicos estamos relacionándonos con el éxito de la organización entonces aplicar una política muy clara de retención de empleados en el enfoque al éxito empresarial hay muchas organizaciones que lo tienen de esta manera desarrollado y lo que se genera es de acuerdo a las realidades de la organización se genera un establecimiento de innovación o innovaciones respecto a la organización unas formas nuevas y un poco atípicas de cómo vamos a generar este beneficio para que la retención sea muy clara aquí el dato a observar es el tiempo medio de rotación natural que se tiene en la maestra de personal o en las personas que están laburando de tres años cómo lo aumentan a cuatro años de dos años cómo lo aumentan a tres años a quiénes se desincentivar lo vas a hacer económicamente o lo vas a hacer por una compensación no económica qué vas a hacer y qué tanto esa decisión ha generado resultados principalmente ahora nosotros entramos a desarrollar un sentido de modelos de negocio y estos modelos de negocio del negocio porque podríamos hablar del modelo de negocio de recursos humanos pero no lo vamos a hacer aquí en este curso vamos a conversar principalmente del modelo de negocio de la empresa donde entra a trabajar alguien un colaborador especialista en recursos humanos y lo que hay que dejar en claro es que estos modelos de negocio son el reflejo de la estrategia que sigue la empresa hacia dónde va y como vamos a ver aquí un poco a entender el canvas quizá lo repasamos rápido el canvas siempre piensa revisando quién es el cliente como lo podemos ver en la parte derecha superior ahí está el cliente y cuando nosotros identificamos al cliente también tenemos que pensar cuál es la propuesta de valor que vamos a ofrecer a este cliente y cuando hablamos nosotros de cómo esta propuesta de valor llega al cliente hablamos de una ventaja diferencial para que llegue para que llegue en su interpretación o sentido de de océano azul o sea qué cosa está llegando en términos de la relación del cliente porque finalmente en este sentido de relación eso se va a tangibilizar con el canal de distribución de ese servicio o producto una vez que llega esto a hacerse nos hacemos la pregunta cuáles son las actividades claves que tenemos en la organización para que llegue de manera eficiente y con los términos de satisfacción del cliente que se ha pensado el producto o servicio al cliente qué actividades claves o procesos clave desarrollamos y estos procesos clave principalmente de qué recursos o activos clave se realizan qué activos clave se tiene en la organización para soportar esas actividades clave que van a hacer que se desarrolle todo el hemisferio derecho de el abordaje al cliente la entrega de la propuesta de valor al cliente y ahora una vez que ya estamos conversando de los recursos clave conversamos de qué asociaciones clave van a generar coherencia y congruencia y apoyo principalmente a nuestras actividades clave y a nuestros recursos o activos clave y todo esto nos va a determinar un nivel de costos y ese nivel de costos debemos revisar cuál es la relación con el flujo de ingresos que se tiene en la empresa este mapa estratégico de desarrollo lo que va a generar es una postura en el área de recursos humanos esa postura en el área de recursos humanos debe ser de partir de la coherencia de una pregunta cómo recursos humanos acompaña la estrategia del negocio para el sostenimiento del crecimiento y el logro de resultados analicemos el caso de iTunes y la propuesta de valor que iTunes tiene entonces fíjense lo que se lee en su publicidad diversión por todo lo alto gracias a iTunes en la nube toda la música apps y libros que compres aparecen automáticamente en todos los dispositivos también puedes cargar solo el contenido que quieras en los dispositivos que quieras otra de las ventajas de iCloud y iTunes 10.6 entonces nosotros lo que vamos a desarrollar aquí es con qué lógica está trabajando iTunes y con qué lógica ese trabajo que hace iTunes lo desarrolla el área de talento este es el canvas de iTunes y empecemos a nosotros a revisar iTunes a partir de sus clientes gente interesada en comprar poseer música de forma legal por lo tanto la propuesta de valor de iTunes es una tienda de música digital cómo es que esta propuesta de valor va a llegar al cliente va a llegar bajo el sentido diferencial del amor a la marca a Apple recordemos que Apple tiene fans y los costos de cambio o intercambio los costos de cómo existe el uso de este tipo de tecnología porque tú podrías usar tus CDs podrías seguir usándolos pero ahorita estás cambiando a iTunes podrías usar un libro físico pero estás cambiando a otra forma de trabajo o de uso de vida otra calidad de vida que es iTunes entonces una vez que tienes analizado ese sentido de ventaja diferencial partes a revisar cómo vas a llegar por ejemplo mediante la web de Apple mediante el iPad el iPhone el iPod cómo vas a comprar de la tienda iTunes entonces una vez que te analizas esto revisas bueno yo lo voy a hacer de esas tres maneras empiezas entonces a a querer revisar más qué procesos tienes tú para que desarrolles la web Apple.com el iPod el iPhone el iPad y tú empiezas a revisar cómo está tu mercadeo y cómo está tu diseño de hardware para que puedas tener siempre actualizado estos canales de llegada de tu propuesta de valor al cliente pero entonces cuando empiezas a revisar estos procesos que son críticos en tu organización porque el mercadeo en una industria de océano rojo o una industria donde tienes a muchos competidores y el diseño de hardware en el cual tú siempre debes mantener esto actualizado implica que tú siempre tengas gente ¿vale? entonces pasas de procesos críticos a recursos clave que esté desarrollando el iTunes software esté fortaleciendo la marca que tengas contratos claros y bien definidos y que te ayuden a hacer el long tail o el costo bajo a partir de la web para que esa velocidad de transferencia sea siempre vigente en el fío en la rentabilidad que tú has acordado tengas programadores que apoyen a ese diseño de hardware y tengas el iPod hardware que también este genere pues que el mercadeo y el diseño de hardware este se genere de una forma que haga fluir el negocio entonces cuando identificas ello te empiezas a revisar las asociaciones clave a la izquierda en la parte superior y tienes a las disqueras tienes a los fabricantes de equipos ellos son clave porque si tú no te fijas como las disqueras se están moviendo y que están vendiendo y como los fabricantes de equipos de la competencia sobre todo los chinos están desarrollando y generas siempre los candados para que no para cuidar tu negocio no vas a poder seguir haciéndolo entonces empiezas tú a revisar cómo es que vas a ganar y dices voy a ganar un dólar por canción vendida o los costos que tengo mi costo es de un dólar por canción vendida y venta de equipos así vas a generar tu este un sentido de de ingresos y ahora qué ingresos vas a tener vas a tener que revisar los ingresos que tienes por pago a esteras por diseño y manufactura por mercadeo y ventas y por programadores o gente y el área de talento humano cómo es que va a desarrollar en esto este modelo de negocio vamos a tener coherencia con el entorno y alinear las competencias digitales de las personas que trabajan dentro de la organización con las características internas de la empresa las políticas de contratación y retención de millennials que son quienes tienen más tendencia de uso de este tipo de tecnología con la estrategia del negocio vamos a establecer el fordismo que es que las personas que están trabajando con nosotros compren los productos que nosotros vendemos vamos a establecer embajadores de marca cuando hablamos de consistencia interna y las políticas de recursos humanos entre sí vamos a hablar de políticas de selección y que estén alineadas a la retención cuando hablamos de gestión adecuada de la implementación vamos a establecer nuevas prácticas que generaremos para la gestión de cambio y cuando hablamos del rol estratégico de recursos humanos el rol que según Bullrich estamos estableciendo para esto que queremos hacer es el rol de gestor de cambios cuando hablamos de competencias de los profesionales de la función identificación del gap de acuerdo a los valores de la empresa porque estos valores son los que han hecho que la empresa desarrolle con perfil de éxito y cuando hablamos de seguimiento de aplicación y mejora continua del sistema de personal hablamos de una constante actualización respecto a la marca y programas de capacitación que se tenga al interior de la empresa es decir todo un mix integral que vamos a ofrecer al trabajador para que se aline a los objetivos del modelo de negocio entonces cuando hablamos de la estrategia de la decisión sobre la competencia nosotros hablamos del amor a la marca que estamos planteando y de los costos de cambio que tenemos o sea cómo vamos a fidelizar a las personas y nosotros debemos partir de la pregunta cuál es el océano rojo de la competencia en las áreas de recursos humanos para entender cuál es el océano azul que nosotros debemos de desarrollar respecto a la competencia y cuando lo hacemos nosotros vamos a poder establecer los objetivos y las metas que tenemos por ejemplo cuál es el océano rojo de la competencia en recursos humanos y cuál es el océano azul de la competencia en recursos humanos por lo tanto nosotros vamos a cruzar esa forma de pensar respecto al mercadeo y al diseño de hardware que son las formas como planteamos los procesos críticos en la organización por lo tanto si analizamos procesos críticos debemos tener en claro que nosotros vamos a priorizar el reclutamiento como un primer objetivo el reclutamiento la capacitación gestión de desempeños retención igual desde las áreas de mercadeo y de diseño de hardware de programadores y vamos a establecer ¿vale? como observando todo el sentido de Blue Ocean o océano azul vamos a establecer 100% de prácticas del catálogo de beneficios para todos nuestros empleados acción que la competencia no realiza con sus trabajadores y este objetivo nos va a llevar por ejemplo el primer objetivo a la meta siguiente meta 100% de retención y satisfacción de los grupos identificados 2 meta 70% de uso de servicios de catálogo distintivo y a partir de esta propuesta establecemos la misión de talento humano con todo este análisis nosotros podemos entender que la misión de talento humano para este caso para esta priorización y este establecimiento es de sostener una oferta de valor de entrega al empleado que sostenga el crecimiento de la operación y nos identifique como generadores de una experiencia empleadora única para la cual reclutaremos y seleccionaremos talento evangelizaremos para las mejores prácticas estandarizaremos la gestión de su desempeño mediante la línea operativa y apalancaremos a la organización mediante una cultura de desempeños del love brand o del endobranding o la marca empleadora a partir de recursos humanos o del endobranding de su desempeño o del endobranding